Actuación de danzas holoflóricas, Sentimientos. Somos, Sentimientos de Antecrismo. Hola amigos, mi nombre es Alexandro Choque, soy ex integrante de la agrupación Sentimientos y hoy cumplimos con el reto. Simplemente Inverente. ¡Suscríbete al canal! ¡Arequipa! ¡Sí señor! Simplemente diferentes. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón está lleno de recuerdos, firma bocilla de tanto llorar Te siento tan lejos, no estás conmigo, me dueles hasta la piel Son raíces que alimentan mi alma, soy de Bolivia y no voy a gritar Te llevo en mi mente aunque no estés conmigo, nunca te voy a olvidar Ha sido de sobrado, ha sido un gusto ser parte de esta cadena virtual del Tinkus Es una danza que siempre nos ha gustado a todos los que hemos practicado Y recuerden que la danza es una pasión, no una pérdida de tiempo Cuídense